Niños de primaria visitan por primera vez la Biblioteca Benito Juárez. En su recorrido aprenderán sobre el uso de los diferentes servicios, entre ellos la hemeroteca, el salón de computación y el préstamo de libros. Estas visitas se agendan, se les da un recorrido, se les proporciona todos los servicios que hay, se les habla del préstamo de domicilio, se van al área de cómputo, a lo que es una hemeroteca, se les enseña cómo utilizar el catálogo público para encontrar los libros y dónde deben de colocarlos y las reglas que son primordialmente las reglas de la biblioteca. Su visita a la biblioteca es guiada. La ventaja es que aprenderán todo sobre la búsqueda de títulos de material para sus tareas, los horarios del salón, infantil y las actividades especiales. Las reglas, antes que nada, pues guardar silencio, respetar, cuidar muy bien los libros, de no rayarlos, arrancarles las hojas y primordialmente registrarse. Conocer las ventajas del uso de una biblioteca es el primer paso para acercar a los niños a la lectura y todo de una manera gratuita. Sí, a la mayoría de los niños a veces los papás no tienen la oportunidad de llevarlos a una biblioteca pública. Es de la biblioteca más grande y tienen una salita exclusivamente para niños. Entonces, lo que nosotros enfocamos mucho es en el préstamo de domicilio y fomentarles el hábito de la lectura. Al final de la visita guiada, la bibliotecaria les leen cuentito, motivarlos y invitarlos a que saquen su credencia. Y sí, pues hay muchos niños así como que les gusta, los motivamos y adelante. En todo el estado existen espacios dedicados a la lectura y el apoyo para realizar investigaciones y tareas que se piden tanto en primaria como en secundaria. Para Hola Californias, Ada Mitre.